No, 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 no. Hace un minuto Van Pipe en Twitter, creo que es el tuitazo del año, ¿eh? El tuitazo 2021 se lo acaba de llevar Van Pipe. Checa, por favor, Fabiola, antes de arrancar contigo. Dice, dale besos, tú puedes. Y ves la imagen de la fálica, ¿no?, del aparato este con el que se fue al universo y más allá. No, no, es un tuitazo. De verdad creo que sin duda Van Pipe se lleva el tuitazo del año. En fin, mi querida Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? En busca de refugio también hay familias, y esto hay que señalarlo, que huyen del narco, que abandonan sus casas, que no quieren ser sicarios, que no quieren pertenecer y que sufren enormemente. Platícanos. Exactamente, querida Fer, así es, son estas familias que buscan a toda costa romper ese esquema o ese vicio del crimen organizado, no caer en esas trampas, pero que tienen que abandonarlo absolutamente todos. Todo, todo. Huyeron de Michoacán, abandonaron sus casas, algunos sus pequeñas tiendas de abarrote, otros sus terrenos donde sembraban o cultivaban aguacate o cualquier otro tipo de hortaliza, lo dejaron todo. Tomaron a sus familias y a escondidas con planes secretos de escape y rutas secretas, llegaron a Tijuana a pedir refugio. Tijuana, una ciudad también donde hay mucha migración, donde están abandonados también, donde no hay un apoyo federal ni estatal y donde llegan los migrantes de Centroamérica también. Y donde los índices de violencia por las carencias que hay, pues crecen también. Y ese fue el caso de una familia de 18 integrantes que huyeron simultáneamente. De verdad, esto es como para un guión de cualquiera plataforma de streaming que quiera hacerlo o los historiadores o los guionistas o quien hace libros de ciencia ficción. La realidad a veces es tan cruda y tan cruel que la ciencia ficción. Entonces, esta familia huyó simultáneamente de diversos pueblos de Michoacán para dejar atrás toda esa violencia, todo ese terror y tampoco dejar a nadie, a ningún miembro de su familia y así evitar que los grupos criminales pudieran tomar represalias. Hace unos meses ya habían asesinado a cuatro de sus familiares, secuestraron a dos y uno sigue desaparecido. Fíjense, son palabras del señor Efraín. No es su verdadero nombre. Fue cambiado, evidentemente, para protegerlo. Dice, nos tuvimos que poner de acuerdo en secreto y salimos todos al mismo tiempo porque nadie nos podía ayudar. Él se dedicaba a la siembra del aguacate. Cuenta que de Uruapan, Aguililla y otros pueblos de Tierra Caliente salieron con niños pequeños y una mujer de 94 años de edad. Son 18, ¿eh? Tomaron varios caminos. Algunos se encontraron a lo largo del recorrido hasta Tijuana. Teníamos que salir con mucho cuidado porque los cárteles que se disputan en el Estado tienen los cerros y las carreteras siempre con vigilancia, con gente armada, dijo el señor Efraín. Un matrimonio joven con un solo niño cruzó sigilosamente por las montañas. A la ancianita la llevaron en carro con el pretexto de una cita médica en una ciudad. Otros aprovecharon un recorrido cotidiano que tenían que hacer para trabajar. Es decir, con engaños, buscando estrategias, salieron de los sus pueblos para que el crimen organizado no los siguiera y no los amenazara. Don Efraín dice que si la familia hubiera dejado a alguien atrás, seguramente sería asesinado, masacrado, hasta decir donde estuviera. ¿Por qué a Tijuana? Ahorita les cuento yo. Porque ahí está la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. En Tijuana llegó un sacerdote, Juan Diego Mendoza, hace unas tres, ya va a cumplir cuatro semanas. Y el sacerdote, ¿de dónde creen que viene? De Aguililla, Michoacán. Y fue para allá para impulsar el proyecto del Buen Samaritano, que es un corredor de seguridad para las familias michoacanas que huyen de la violencia y tratan de conseguir asilo en Estados Unidos. O sea, Tijuana no es el destino final. El destino final es Estados Unidos. Y ahí buscan a familiares, coordinan todo el proyecto. La parroquia y el proyecto de Buen Samaritano los ayuda con abogados, con ONGs para este proceso de ayuda humanitaria, porque fueron desplazados de Aguililla y de otras partes de Tierra Caliente. Calcomán, Buenavista, Patzingán. Esta familia, que les platico, cultivaba aguacate desde el 2009. Pero a partir del 2010, y especialmente en los últimos años y meses, el crimen organizado se está disputando en esa región. Lo hemos visto en las noticias. Y no les dejaron otro remedio que huir. Nadie los podía ayudar, ni las autoridades que están rebasadas. Los delincuentes exigían a la familia 50 mil pesos mensuales por cada una de las poco más de 30 hectáreas de aguacate, lo que equivalía a que la familia trabajara solo para pagar la extorsión, porque eso es una extorsión del crimen organizado. Pero además, lo secuestraban. Dice don Efraín, nos presionaban para que les estuviéramos dando dinero y que los miembros más jóvenes de la familia se fueran con ellos a pelear. Lo que hemos visto no solo en Michoacán, sino que pasa en Guerrero, en Oaxaca, en otras zonas, en el Triángulo Dorado, donde los jóvenes son cooptados. Y es, ya saben, la típica. Dinero o plomo. O la familia. Ahorita ya ni siquiera te ofrecen el dinero. Es la seguridad tuya de tu familia. Entonces, pues, las presiones por dinero, por reclutamiento aumentaban. Cuando no era un grupo criminal, era el otro que se disputaba. Y así, o sea, eran víctimas de dos grupos criminales sin que nadie los pudiera cuidar, ni salvar, ni proteger. Así fue su plan. De salir poco a poco desde Michoacán y llegar hasta Tijuana, donde esperan asilo para poder cruzar a California. El pastor Albert Rivera, ese es otro. Acuérdense que uno es el de Buen Samaritano y Albert Rivera coordina un refugio en la ciudad de Tijuana. Dice que en ese albergue tienen familias de todas partes del mundo. Pero ahora, más del 80% de las familias son mexicanas. Y todas esas familias narran historias de terror. De verdad, espeluznante. En ese albergue, ahorita, hay 370 personas. 300 son mexicanas. Y los michoacanos suman 270. De verdad, de verdad, que estamos ante una crisis en donde ni el gobierno local ni el gobierno federal pueden sentarse a dialogar y atender esta problemática. El interés partidista después del proceso electoral los sigue atrapados en el rehén político personal y no ven lo que están viviendo estas familias. Dice Don Efraín que estas familias que van acompañadas con ellos son una muestra de todas las que más hay. Y el párroco contaba que no solo hay campesinos o agricultores o gente que tiene tierras, sino también profesionales, gente preparada, que ya no puede seguir trabajando ahí. Fíjense, del municipio de Aguililla se habla de un desplazamiento de entre 6.000 y 8.000 personas de la región de Tierra Caliente que llegan a Tijuana. Y de otras zonas, de esa zona que colinda con Michoacán y Guerrero, más o menos dos o tres familias por día. Esas familias que han sido desplazadas por el crimen organizado también son víctimas de la ausencia del Estado de Derecho y de la impunidad. Porque como dijo el presidente en aquella conferencia mañanera del 5 de julio, ¿se acuerdan? Que esta política de abrazos y no balazos tarda, tarda en alcanzar el objetivo. Y estas familias no pueden esperar los resultados porque siguen siendo rehén de la extorsión y de la muerte o del secuestro o de las desapariciones. Ellos no pueden esperar a que esta política de abrazos dé resultados o desarme cárteles. Fíjense que hay otros testimonios. Había una señora que tenía una tienda, de eso vivía. Hace tres semanas los sicarios se metieron y le dijeron que le tenían 10 minutos para irse del pueblo. Fueron noticias que también se publicaron en algunos medios. A toda esa comunidad de Aguililla les dieron 10 minutos para salir del pueblo. Tenían que abandonar todo porque ellos toman todo, las propiedades, porque son sus centros de mando, sus casas de aseguramiento, sus laboratorios para crear otras sustancias adictivas, para sembrar amapola o marihuana. Esta señora, que también se le cambió el nombre, Elizabeth, está en esta parroquia. Y ella contó ahí en la parroquia su tragedia. Dice que los venían siguiendo, apuntando todo el camino y hace unas semanas ya no pensaba en nada, sino en llegar a Tijuana, buscando albergue. Y dice, imagínense, yo tenía una pequeñita tienda de abarrotes. Tengo que dejar todo, llegar a Tijuana, vivir en un albergue y empezar de cero, sin dinero, sin nada, esperando que en el albergue les den refugio y pagar lo poquito que pudo ahorrar para hacer este trámite de asilo en Estados Unidos. Después cuenta Gabriel, un muchacho de 30 años. Mi niña venía en calzoncitos, no nos dejaron agarrar nada, yo no quería trabajar con el cárter, tuvimos que oír. Y a doña Ernestina, de 75 años, la dejaron viuda porque su esposo, de la misma edad, no le alcanzaron los 10 minutos para salir del pueblo. Y lo mataron. Entonces, mi querida Fer, así hay miles de historias que las pueden ver, que son personas con nombre, apellido, rostro, que están en Tijuana, que están esperando asilo en Estados Unidos porque nuestro país no es capaz de darle esa garantía constitucional de una vivienda digna, de seguridad, que es una obligación del Estado y que además pues tienen que buscar una forma de vida en Estados Unidos. No pueden denunciar porque si denuncian, lo siguen. Ayer hay una nota publicada hoy en el periódico Excelsior del corresponsal Manuel Ocaño que platicaba de una chica que su gran error fue ir a denunciar a Tijuana, a su esposo, un esposo que fue cooptado por el crimen organizado que la violentaba, que abusaba de ella, que la golpeaba y se tuvo que huir con su hijo. Bueno, las autoridades la convencieron de que denunciara, eso debiéramos hacer en este país. cuando denunció, empezó a recibir los mensajes del esposo. Le dijo que sabía dónde estaba, en qué lugar y que si no regresaba, la iba a descuartizar a ella y a su hijo, mandándole videos horrorosos de lo que hacen en Michoacán. y ella le dice al corresponsal rápidamente, dice, no es posible, las únicas personas que sabían dónde estaba en mi teléfono porque te piden esos datos, es la autoridad donde denuncie el hecho. Es terrible, es terrible, Fabiola. Este tema hay que seguirlo platicando, hay que dejar de preponderar al narco, hay que preponderar a las víctimas del narco. ¡Gracias!